hola a todos mi nombre es david y aquí traigo un unboxing que siempre he querido tener y chan es un control de wild controller por desgracia se agotaron en estados unidos pero al fin lo consigue en el país bien vamos a comenzar esta parte es de walmart pero la ley esto si también se acumuló esta parte pero vamos a abrir esta parte y también está hay guay guay si no uso mucho es porque lo estoy disfrutando hay comidas que aquí también lamentablemente sereno pero hay lo siento wow y aquí nunca esto es para conectar o ahora vamos a hacer wow que hermoso nada wow increíble Está hermoso Todo lo que me ha costado Wow Ay, sí, aquí esta parte Luego con más calma lo vendo para tenerlo aún más bonito No se preocupen, pero Ok, vamos a cararlo Y bueno, ya estamos aquí Ok, no lo voy a mostrar mucho Para no estorber Aunque lo tengo aquí A ver Bien Ahora quiero con... No Ay, lo siento No 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 quiere ¿Cómo lo hago para sincronizar? Uy, no tendrá un botón aquí A ver Encontré una forma Este control Es manejado por cable Ok, aquí me está diciendo No, no dice Entonces vamos a hacerlo a la próxima Ok A ver Vamos a seguir Mil disculpas, soy yo Sí, fue un discurso mío Pero vamos a continuar Ay, ya sé Ya sé, es un desorden ¿Qué? Quítate Ahora sí, ahora sí Quítate, quítate de mi vista No, no Ya, ya lo quité Bien Vamos para allá Aja Bien Bien Ya está conectado Bien Algo Ándale Ok Ok Vamos a ver Wow Funciona de perfección Ay, no wow que bueno, sirve muy bien, ahora vamos a ver como se mueve ah no que no, desean que no serviera, wow que buen giroscopio tiene y hasta la cruz sirve vamos a probar a ver creo que encontré un problema ay no se mueve ok ya camina ay salto a ver quiero salirme ok creo que sí encontré un problema pero yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar no quiere girar esta cosa es como el Kenkyou con solo que sin esto pero aun así funciona con cable es muy raro hasta que lo dejo hasta la próxima muy buenos amigos como ustedes ya sabrán mi nombre es David y en este caso vamos a hacer otro unboxing así que sin más comenzamos como en este caso tengo amigos de Snake ahí lo estoy narrando a Newsman bueno ya me conoce así que veamos que tal la figura de hecho originalmente iba a tener a Daisy pero lamentablemente no se encontró de hecho los más recientes son los de Link cuarto y el entrenador ouch van a salir más tardar el equipo de tu equipo de comprecido lo sé lo sé por supuesto lo sé si anteriormente no había puesto en los juegos porque esto va a No, no, ya la empeoré, mira, a ver, si logro, por qué no les pongo pegamento, nooo, demonios. Si, ok, no tiene ningún nadar, no, no, vamos a encontrar el amigo, porque eso ya está enrido. Vamos, no, ¿un final? No, ¿no puedes? Está difícil, eso. Ay, lo toqué, lo siento. Bueno, todo esto se va. Ok, mira, no se ve tan bien, pero bueno. Wow, eh. Oh, mira, ese parece al que trae Ryu, pero lamentablemente no lo conseguí. Los tres censuraron el tercero de Snake. Una lástima para todos los demás, pero bueno, y está bien. Sin modo, ¿qué se les va a hacer? Wow, eh. Es el primer personaje para adultos que en 3 Smash. Muy bien. Ok, ahora esta viene la parte más importante. Lo siento, incluo. Y bueno, ya se no tiene buena iluminación, pero ahí están toda mi colección de amigos y el Zulz. Hasta la próxima. Chao. A ver. Seis la primera a volada. Seis la primera a volada. Estekanofete. ¿Qué es un 최astro de Kane,��anda?